¡Suscríbete al canal! También lo tendrá y también PC Pero de momento si tienes Play 4 o Play 5 Como veis aquí en pantalla ya podéis descargar este DLC También te digo que si lo descargas ahora o más tarde no hay ninguna diferencia El juego sigue como normal Esto es una pre-descarga como hacen muchos juegos Para el día de la salida no tener que descargarlo y ya tenerlo todo preparado Si eres de la Playstation 5 el archivo son 5,5 GB aproximadamente Y si eres de la Play 4 solo son 2,2 GB Es algo raro pero a veces bueno ver que Rockstar por fin está haciendo esto De pre-descargas, era hora Pero lo que lo hace raro es que sea un domingo Dos días antes el fin de semana saquen esto para instalar solo para Sony Es un tipo de error o algún tipo de compromiso que tienen con Sony O simplemente de aquí a un rato se sacan a para el Xbox y PC Que esperemos que todo el mundo pueda descargarlo antes Ya os mantendré informados Muchas gracias por ver el vídeo Un pequeño vídeo rapidito Instaladlo ya si queréis Los que tenéis Wish más lento os puede ir muy bien Para descargarlo ya unos días antes Y puede entrar el martes a saco paco a esa hora Si te sirvió no olvides dejar un fuerte me gusta en este vídeo Suscríbete y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima!